Cuando llega el viernes me lleno de alegría porque pronto tendremos un encuentro más íntimo con Dios. Para hoy, 26 de julio, la lección es para estudiar y meditar. Junto conmigo repita el versículo para memorizar. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Salmo capítulo 82, versículos 3 y 4. En el libro de Patriarcas y Profetas lee el capítulo titulado Los últimos años de David, Los salmos de David pasan por toda la gama de experiencia humana. Desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción. Pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. A estos principios, los de Proverbios, está ligado el bienestar de la sociedad, tanto en las relaciones seculares como en las religiosas. Ellos son los que dan seguridad a la propiedad y la vida. Por todo lo que hace posible la confianza y la cooperación, el mundo es deudor a la ley de Dios. Según la da su palabra y según se puede encontrar, aún en rasgos a menudo oscuros y casi borrados en el corazón de los hombres. Libro La Educación, página 136 a la 137. Preguntas para dialogar ¿En qué sentido te consideras un líder o una persona en posición de influencia? ¿Cómo puedes ser un agente de justicia en ese aspecto de tu vida? Piensa en la cultura y las estructuras sociales donde vives. ¿De qué forma puedes trabajar dentro del sistema existente para mejorar la suerte de los necesitados? ¿Por qué son tan importantes los principios de justicia y equidad para construir una sociedad fuerte? Si bien el libro de Proverbios se centra en la sabiduría para vivir bien, ¿qué nos dice en cuanto a cómo es Dios? Resumen, Salmos y Proverbios son dos libros especialmente adaptados a los desafíos de vivir fielmente en medio de las experiencias y pruebas comunes de la vida. Ambos ofrecen ideas sobre la visión de Dios para la sociedad y la preocupación especial por los pobres y los oprimidos. El clamor de los salmos y la sabiduría de Proverbios es que Dios sí se da cuenta de lo que sucede e intervendrá para proteger a los que con demasía frecuencia son ignorados y explotados. Y si así es Dios, también nosotros deberíamos serlo. Un feliz y bendecido fin de semana deseo para ti. Te invito una vez más a compartir estos audios que sin duda nos han traído muchos beneficios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!